Estamos haciendo un recorrido por la zona colonial, como ustedes podrán ver, están haciendo todo el montaje de lo que va a ser la Feria del Libro que se va a celebrar en esta ocasión aquí en esta zona. Estamos también viendo cómo están funcionando los museos que están aquí en este lugar, que hoy por disposición del gobierno dominicano están de manera gratuita para el público. Hoy he decidido andar en familia aquí por esta zona. Es una buena opción para esas familias que hoy este domingo santo se han quedado en sus hogares, algunos por falta de recursos y otros porque les gusta la tranquilidad y la reflexión. Ha habido en el día de hoy una afluencia de público, de visitantes de diferentes países, muy importante hacia el museo, los niños, estudiantes, han acogido el llamado del Ministerio de Cultura a visitar varios museos, no solo el Museo de las Casas Reales, sino también el Mandeón Nacional, el Alcazar de Colón, Casa de Duarte, Fortaleza Usama. Todo está en el día de hoy disponible para los visitantes. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será tu nada. En este caso, el Museo de las Casas Reales, que fue un centro de poder durante el periodo colonial, o sea, el poder económico, el poder político, el poder militar, todo está acá. Mucha afluencia de público, la gente ha acudido al llamado del Ministerio de Cultura y se ha dado cita a conocer estos museos que hoy están puestos a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. O sea, hemos hecho un recorrido por varios de los museos y por la zona colonial y vemos mucha gente caminando, mucha gente que se quiso quedar en la ciudad, aparte de los turistas que siempre nos visitan. Y de verdad que siempre va a ser una buena opción que en Semana Santa y en cualquier época feriado del año, la gente se quede tanto en sus casas como en la ciudad y vaya a estos lugares que están en la ciudad sin que no requieran de mucho presupuesto y que pueden ser un paliativo para que además de evitar accidentes y todas las cosas que ocurren cuando usted sale de la ciudad, bueno, que usted pueda recrearse. Yo soy David Ruiz y eso es Gente RD. Sigan ahí con nosotros. Gente RD.com Viva expresión de Dominicalidad